El Pueblo de México Venimos porque sabemos que hay pobres pueblos originarios en otros países del mundo y también en las ciudades. Creemos también que los hermanos de la ciudad y del campo saben de lo que es la explotación del capitalismo. Pero nosotros los zapatistas y las zapatistas vemos el problema, aparte del capitalismo, de lo que ha hecho el capitalismo es el problema de la vida. El problema de la vida, también de la naturaleza. Se va a acabar la naturaleza. Eso es lo que venimos a decirles. No la creen, lo van a ver. A lo mejor la dudan. A lo mejor dicen, ¿qué saben esos, esas? La naturaleza nos habla si sabemos ver. La naturaleza nos enseña si sabemos respetarla. Si no, nos va a enseñar lo que es poderosa ella. Se van a empeorar los terremotos. Se van a caer esos edificios que las tienen. Se va a partir la tierra. Se va a convertir en ríos, lagunas aquí y en todas las ciudades. Pero no es culpa de nosotros, nosotras, los ciudadanos. De nombre ya lo sabemos quién es. Es el capitalismo. El capitalismo es la que está destruyendo la vida de la naturaleza. Un ejemplo que les puedo dar. ¿De dónde vino esta botella que estoy agarrando? Y de todo lo que tenemos en la mano, los fierros, que son millones de toneladas. ¿De dónde los sacaron? La gasolina, lo que usan los aviones. En el petróleo. ¿Y dónde viene el petróleo? En la madre tierra. Millones de años han nacido ahí y el capitalismo en cinco, en diez años las destruye. De todos modos, es lo que nosotros venimos a plantear por la vida. Y nos va a ir enseñando la propia naturaleza, como les digo. Ahí vamos a ir haciendo la comparación y ahí nos vamos a ir dando cuenta el cambio que se está haciendo por la destrucción que han hecho. A nosotros, los pueblos originarios, lo hemos vivido en la carne propia, donde han destruido el capitalismo sobre la minería. Y cuando se encabrona la naturaleza, ¿acaso va a respetar y no va a preguntar quién va a pasar a llevarla? Pobre, rico, a quien sea lo va a pasar a llevarla cuando se encabrona la naturaleza en respuesta del daño que se le está haciendo. Y a los gobernantes hacen declaraciones que van a ayudar, que van a apoyar, que lo van a resolver. Es cosa de que pasa esos minutos de hablar y después de ahí ya se le olvidó. Los gobernantes no van a hacer nada porque son cómplices con el capitalismo. Ellos son los que se ponen de acuerdo para hacer la destrucción. Nadie va a luchar por nosotros. Nadie va a defender por nosotros de lo que hace en el capitalismo. Jamás. Jamás les digo porque entonces nosotros desde nuestros tatarabuelos hablando de 500 años es lo que lo vimos. Nadie, absolutamente nadie va a luchar por nosotros. El cambio que queremos nosotros los pobres en el mundo es un cambio real no un cambio de cómo se les antoja a los malos gobernantes y los ricos. hemos visto pues así en otros países que dicen que ya se cambiaron que son buenos gobiernos y ahora están otros los que de por sí estaban haciendo el mal gobernar. entonces hermanos hermanas eso es lo que venimos pues a platicar a hablar con ustedes no venimos a grandes masas venimos a hablar con los que quieren hablar con nosotros con los con los que nosotros queremos escucharlos de cómo luchan cómo pelean y cómo piensan pero de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros queremos es de que debería abrirse nuestros ojos nuestras mentes del campo y de la ciudad es que nosotros los que trabajamos la madre tierra o sea los que trabajamos la tierra en el campo tenemos muchos problemas pues ahí de explotación de injusticia de miseria de desigualdad y eso causa mucha rabia mucho coraje porque son años y años y años que se sufre pero hermanos hermanas de la ciudad todos nosotros el trabajo que hacemos en el campo o sea en la madre tierra todos nosotros lo comemos tanto de la ciudad y en el campo por ejemplo esto yo me imagino que esto es trigo o es arroz o es maíz pero de dónde vino el maíz de dónde nació el trigo o de dónde nació el arroz la tierra o estoy equivocado y eso es lo que comen también los hermanos y hermanas de la ciudad y los hermanos y hermanas de la ciudad trabajan sean como secretarios tesoreros secretarias en grandes edificios ganando algo lo que les quiero decir ahí eso si no entendemos como humanos que somos en la planeta tierra entonces cuando los indígenas los campesinos los trabajadores del campo hacen sus luchas por lo que ya les dije hacen bloqueos plantones y todo nos da coraje y le decimos araganes no quieren trabajar es que nosotros no nos damos cuenta lo que sufre a ese trabajador del campo no es lo mismo trabajar en el campo asoleado así como estamos aquí ahorita aquellos que están trabajando aquellas que están trabajando en la oficina pero también están explotadas explotados entonces necesitamos juntos juntas del campo y de la ciudad que tenemos que defender cuidar a la madre tierra porque es la que nos da la vida realmente no es lo que se piensa de que lo que da el capitalismo que quiere que se reine su dinero el dinero es el el poder pues para ellos es el reino para ellos para nosotros los zapatistas las zapatistas urge que tenemos que hacer algo porque los malos gobernantes no van a hacer nada simplemente van a ir viendo de lo que va pasando todo lo que se ha visto en estos días momentos semanas meses de lo que está pasando pues así de la destrucción por la reacción pues así de la madre naturaleza se va a poner peor ya cuando vamos a darnos cuenta que está inundado nuestra ciudad hasta ahí vamos a decir no nos hemos no hemos visto nunca esto eso es lo que vamos a decir lo que nunca debemos permitir es de que siga destruyendo a ese que se menciona tantas veces su nombre capitalismo hermanos hermanas estamos aquí nosotros las zapatistas y los zapatistas gracias porque hubo compañeros compañeras nuestros que cayeron luchando cayeron el amanecer de 1994 cuando salimos a pelear contra el mal gobierno estamos aquí compañeras y compañeros gracias a nuestros compañeros compañeras caídos caídos en la resistencia y la rebeldía y nuestra rebeldía y nuestra resistencia es que nosotros queremos gobernar nosotros como pueblo nosotros nosotros no queremos matar nosotros no queremos morir el problema es que no nos dan la oportunidad de hacer de lo que nosotros pensamos como mujeres y hombres y es lo que estamos haciendo pues a lo largo ya este de 28 años no estamos disparando no estamos matando ni queremos morir queremos la vida y vamos a seguir donde estamos y vamos a seguir donde estamos y pensamos que así los pobres en el mundo así deberían de hacerlo pensamos según cada quien en su geografía en su calendario como decimos a nuestros compañeros compañeras caídos después sí nos dijeron un día vamos a tener que hablar a los hermanos del mundo no sabíamos de que íbamos a llegar en Viena y ahora estamos en Viena capital pues de Austria y así iremos en otros mundos a los que nos van a invitar como nos invitaron acá que les está costando mucho pero es así como quien quiere luchar gracias y nos vamos a ver más gracias y nos vamos a ver más gracias hay ¡Gracias!